Hoy ante ti hemos venido, queremos hacia nuestra ser En ti que fui el río de agua viva, manifiestate con tu poder Espíritu Santo, llena todo nuestro ser Que te queremos hoy sentir, saturándote tu poder Espíritu Santo, hoy te damos libertad Llena todo nuestro hogar, como el día de Pentecostés Espíritu Santo, hoy te invocamos, anhelamos ser Hoy visitado como el día de Pentecostés, el lleno de tu poder De la cabeza a los pies, bautízanos, reparte el lengu de fuego Purificanos, haznos nacer de nuevo Convéncenos de lo que no está bueno Concédenos esta súplica y ruego Satúranos de tu amor, sellanos para el día de redención Toma de nuestra vida el control, glorifica al Señor Seamos uno, tú y yo, llénanos de tu unción Manifiesta tus dones para nuestra edificación Espíritu Santo, llena todo nuestro ser Que te queremos hoy sentir, saturándote tu poder Espíritu Santo, hoy te damos libertad Llena todo este lugar, como el día de Pentecostés Y por medio de esta música, se puden los yugos a causa de la unción Y por medio de esta música, desato para tu vida bendición Y por medio de esta música, la gloria de Dios descendió Y por medio de esta música, recibe el Espíritu de Dios Este fuego del Espíritu, que va descendiendo Mientras te manifiestan los milagros sucediendo Como el enfermo, que con tu toque, Él queda sanado Porque el que en ti creyere, en tu nombre, Él queda señalado Soba la victoria cuando Juan les dijo Bautizados en agua, pero ustedes Serán bautizados por el Espíritu Santo Descendiendo sobre ellos, como descendió en nosotros Mientras oía que hablaban lengua, quedaban a todos los dos Hoy entretenemos venidos, queremos saciar nuestra ser En ti que fluye en río de agua viva, manifiérdate con tu poder Espíritu Santo, llena todo nuestro ser Que te queremos hoy sentir, saturándote tu poder Espíritu Santo, hoy te damos libertad Llena todo este lugar, como el día de entrecote Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu bondad Espíritu Santo, lléname todo nuestro ser Que te queremos hoy sentir, saturamos de tu poder Espíritu Santo, hoy te damos libertad Lléname todo este lugar, como ya te pente con ser Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos Y de repente vino del cielo un estuendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellas Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase Another one, el consagrado Un solo poeta Con la roca escogida Soldado de Cristo From Godzone Kikos Rhyme La produza Daniel García El promotor de promotores El Espíritu Santo de Dios Los valientes de David A Freiheit Mesmercios El dominio Elimbier El dominio Los valientes de un lesión El dominio El dominio A塔